Bienvenido a Jean-François Saint-Paul-Lion. Entre el siglo V y el Renacimiento, se perdieron todos los conocimientos sobre los jeroglíficos. Muchos aficionados trataron de descifrar este idioma, pero sin éxito. Varios investigadores lograron sentar las bases gracias a que identificaron algunos nombres y estructuras gramaticales, además de confirmar que los cartuchos eran la representación de un nombre regio. Pero les faltaba la pieza clave para descifrar los jeroglíficos. La información fue desvelada gracias al hallazgo de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta fue descubierta en 1799 por Bouchard, un soldado de Napoleón. La estela es del año 196 a.C. Hay textos en antiguo egipcio y griego con tres tipos de escritura, jeroglífico, demótico y alfabeto griego. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte en 1801, los ingleses se hicieron con la piedra. Llevan el Museo Británico desde 1802 y sigue siendo el objeto más visitado del museo hasta la fecha. La primera traducción se hizo solo del griego, en 1803. Era un decreto del faraón Ptolomeo V en el que se recordaba a los ciudadanos que su faraón había llevado a Egipto a la prosperidad. Veinte años después, Jean-François Champollion, que trabajaba con un facsímil, realizó la traducción completa. Al estudiar la piedra, Champollion fue capaz de observar algo fundamental que desvelaría todo el misterio. Los jeroglíficos no solo eran ideogramas, sino también fonogramas. Los jeroglíficos constan de glifos fonéticos, caracteres simples y logogramas. Básicamente son una combinación de fonética, alfabeto y palabras completas que conforman un idioma. Analizando la piedra, Champollion comprendió que había diferencias entre el número de caracteres jeroglíficos en relación a los caracteres griegos para la misma palabra. Esto le llevó a pensar que los jeroglíficos debían tener rasgos fonéticos. Fue el primer paso para descubrir los secretos de la piedra de Rosetta. Para demostrar su teoría, Champollion empezó a identificar los nombres de los reyes egipcios y los comparó con la pronunciación de la versión en griego. Por ejemplo, Keops era el nombre griego que los antiguos cronistas dieron al dueño de la gran pirámide, Jufu. A continuación, Champollion debía confirmar que su teoría era verificable. Usó el obelisco de Filé como referencia adicional. En el obelisco había dos inscripciones en jeroglíficos egipcios y en griego. Cuando confirmó los nombres de Ptolomeo y Cleopatra en dichos textos y comprobó que los patrones fonéticos eran los mismos que en la piedra de Rosetta, Champollion supo que iba por buen camino. Cuando inició el estudio para descifrar la piedra de Rosetta, Champollion ya dominaba varias lenguas clásicas. Aprovechó su conocimiento del copto para identificar el jeroglífico del sol en el obelisco como la traducción fonética de Ra. Las siguientes traducciones reforzaron sus teorías. Los jeroglíficos egipcios incluían el alfabeto en su aspecto fonético y también determinativo. Esto significa que el símbolo representa a la palabra. Registros de la piedra de Rosetta